¿Qué tal loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestro protagonista llamado Satou Ichiru, el cual está preguntándose cómo es posible ya que encontró a su profesora Kana en el baño de hombres. Esta trata de regañarlo por entrar a la fuerza porque resulta que es la profesora más temida de toda la escuela, pero le recalca que es el baño de los hombres, y aquí los seguros no funcionaban bien, entonces la profe no tenía de otra más que aceptar parte de la culpa. Para su mala suerte de Satou la puerta se atasca, por lo que cree que es su fin. Y por si fuera poco, el equipo de Waterpolo entra a los baños. Kana le pide que no haga ruido ya que si los descubren juntos en el baño de hombres se podría malinterpretar, pero para callarlo lo lleva a sus pechos, entonces le pide que se aleje lentamente para seguir aguantando como lo hacía hasta ahora, aunque no contaba con que un pelotazo en la ventana la sorprendería, por lo que se le escapa todo el regadero. Luego de literalmente orinarse en su alumno, queda profundamente avergonzada, pero Satou también tiene algo que hacer antes de irse. Entonces se le pega a la profe, aunque no para lo que estaba pensando ella, ya que también tenía que orinar. Pasan las semanas y no vuelve a hablar con la profe, aunque deja de pensar en ella y lo sexy que se veía. Entonces su amigo llamado Suzuki le pregunta si es que está bien. Satou solo tenía ganas de no hacer nada, por lo que decide irse a la enfermería para saltarse las clases. Y aquí se topó con la profesora Mayu, que es tan buena onda que no hace nada para detenerlo. Pero con lo que no contaba Satou era que se encontraría nuevamente con Kana en la enfermería porque esta estaba con un resfriado. Entonces Satou trata de buscarle una medicina, pero lo único que encuentra son supositivos. Kana está totalmente ida, por lo que no le importa si se pone en pose. Entonces Satou se venda para no ver nada más y se la pone lo más rápido que puede ya que estaba enferma. Esto hace que Kana suelte un grito que llama la atención de Mayu, por lo que Satou se esconde debajo de las sábanas de Kana sin pensarlo dos veces. Y gracias a esto logran salvarse, aunque termina pescando el resfriado de Kana también. Esta se va a verlo para darle las gracias por la ayuda, pero se entera de que se fue a vagar a la enfermería. Entonces le da las gracias como se debe con el supositorio. Al día siguiente Satou se va a refugiar de la lluvia a una lavandería, pero no esperaba encontrarse con su profesora mojada por la lluvia aquí. Este le recomienda que meta su ropa a la secadora, pero esto significaría quedar de espuda. Entonces Satou le presta su camisa mientras tanto, ya que cree que la lluvia pasará en cualquier momento. Luego de que diga esto como si fuera por su boca salada, cae un rayo que asusta a Kana y apaga todas las luces, por lo que la secadora se detiene. Para tratar de reiniciar la electricidad tienen que alcanzar un interruptor que estaba muy alto. Entonces Satou le hace caballito a Kana, pero ni así llega. Justo cae otro rayo que asusta a Kana, por lo que se chocan contra la pared y cae jabón encima de esta. Haciéndola muy resbalosa, por lo que cuando intenta alzarla de la cintura, termina agarrándole los pelos. Satou se pone muy nervioso luego de esto, por lo que jala la camisa sin darse cuenta y termina rompiéndola. Este último no sabía cómo es que sigue vivo luego de hacer eso, pero su amiguito es el que está más vivo que nunca. Y para su mala suerte, Kana le dice que ahora ella lo va a levantar a él, por lo que esta siente toda su anaconda en el cuello. Días después, Satou se va a su pueblo natal a visitar a sus padres. Y para su sorpresa, Kana estaba aquí de niñera, ya que conocía a de su mamá por ser del mismo pueblo. Por desgracia para ella, no era muy buena con los niños, por lo que la hermanita de Satou llamada Shio empieza a llorar. Kana se preocupa por su futuro como esposa y Satou cree que seguramente tiene estándares muy altos. Pero esta le dice que solamente necesitan ser menores y buenos cuidadores, lo que es una descripción de Satou, por lo que ambos se ponen bastante nerviosos. Para calmar a Shio, Satou decide armar una piscinita, pero el traje de baño de Kana era demasiado revelador, por lo que Satou se queda afuera nomás y aún así no puede controlarse, por lo que trata de mantener la calma como de lugar. Entonces, con lo que Kana no contaba, era que Shio se hizo una desatándose del sujetador, por lo que Kana la empuja sin querer y en el intento de agarrarla, Satou y ella terminan besándose, por lo que Shio aprovecha que se quedaron petrificados para lactar de Kana. Increíblemente, para Kana esto es un éxito, ya que significa que la ve como una figura paterna. Luego, la madre de Satou le dice a Kana que tienen permitido salir con su hijo, ya que es su tipo, y esta se va a molestar ya que es su alumno, pero Satou estaba llamando a Shio al futón, por lo que Kana se molesta porque cree que la está invitando a hacer otras cosas. Días después, Satou regresa a casa y se dan con la sorpresa de que la profesora está en su habitación. Esta le explica que su mamá la había llamado, y Satou se sorprende al ver como la tan temida Kana es tratada como una niña por su madre. Resulta que esta se va a mudar y por eso estaban celebrando, pero la madre de Satou le da alcohol por más que sabe que no la aguanta muy bien, y por eso Kana se pone en modo cariñosa. La madre saca un álbum de fotos y ahí se ve a Kana con un niñito que según ella fue la razón por la que pudo convertirse en profesora, ya que cuando era joven era demasiado tímida. Y luego de conocer a este niño fue que agarró más confianza en sí misma, Satou se da cuenta de que ese niño era él, entonces cae en cuenta de que sin querer creó al monstruo más temido de la escuela. La demonio Kana, la madre, le dice que ese niño es Satou, por lo que esta se asusta, porque no sabe lo que le espera, pero para su sorpresa Kana lo abraza para agradecerle. La madre aprovecha que está borracha y agradecida para decirle que le pague con el... delicioso, y para que tenga privacidad se lleva chido. Justo Kana encuentra las revistas de Satou y ve las clases de poses que le gustan, pero ella no tiene experiencia, entonces solamente lo tira a la cama y le dice que puede tocar lo que quiera. Satou entra en pánico y trata de calmarla, pero Kana se niega a soltarlo ya que quiere darle las gracias a como del lugar, y para colmo Chio entra a su cuarto y los ve. Satou trata de devolverla a la normalidad con agua y piensa dársela boca a boca si es necesario, pero si se da cuenta la escuela entera de que se besó a su maestra la arruinaría a la carrera, entonces decide no hacer nada. Aunque a Kana ni siquiera le importa porque lo besa, y justo entra la madre y ve que Satou no pierde el tiempo. Al día siguiente, Satou ve a Kana más tranquila de lo normal, entonces cree que esta se había calmado y esa faceta de demonio había desaparecido. Pero cuando trata de hablarle casualmente esta se molesta y le da la regañada de su vida, por lo que Satou se da cuenta de que no se ha ablandado ni un poquito, aunque en realidad si se puso nerviosa, pero fingió para no afectar su reputación en la escuela. Días después, Satou va a una isla tropical con su familia por una boda, por lo que se lleva una gran sorpresa a ver que la profe estaba aquí con ellos. Resulta ser que su madre ya la trata como parte de la familia, y por eso la trajo con ellos, e incluso la deja solas con Satou para que puedan volverse más cercanos. Kana se lo toma bastante normal, entonces le pide a Satou que le apoye a ponerse bloqueador, por lo que este se pone nervioso y se le escapan las palabras, por lo que termina preguntándose en voz alta si es que en verdad le gusta a la profe. Kana le dice que sí sin querer, por lo que se pone tan nerviosa que se mete al agua para calmarse, pero de repente le da un calambre y por eso Satou tiene que rescatarla. Esta última se da cuenta de que sintió que algo le picaba y había un cartel que advierte sobre serpientes venenosas de mar, entonces ambos entran en pánico y se da cuenta que hay veneno. Así que el prota decide chupar el veneno por su bien, el cual se encontraba en una zona bastante peculiar. Y bueno, el resto es historia que no puedo explicarles porque sería demasiado explícito. Al final se fueron al hospital y no había rastro de veneno, pero igualmente se desmayó por otra fuerte sensación, por lo que la madre se hace ideas y solo con la reacción de Satou se da cuenta de que todo fue bien entre ellos dos. De todas formas, Kana está agradecida con Satou por tratar de salvarla, pero se lamentan porque debido a todo el ajetreo no pudieron disfrutar de la isla. Entonces Satou le pide que regresen solo cuando se gradúe, aunque Kana lo confunde con el matrimonio, por lo que se molesta con Satou. Al regresar, Kana le cuenta lo mucho que se divirtió a Mayu y esta siente envidia de Kana, ya que ella no pudo hacer ningún progreso con Suzuki, por más que es su maestra por 3 años ya. Pasan las semanas y Satou le cuenta a Suzuki que empezó a salir con Kana, ya que pronto se iba a graduar, entonces ahora tenía que dejarlo solo en los almuerzos para ir con su waifu. Y esto es un problemón para Suzuki, porque todo el mundo le tenía miedo, lo que significa que comerá solo a partir de ahora. Mayu lo ve solita por lo que se acerca para comer con este, y le dejan claro que una maestra no puede temerla a sus alumnos, entonces comparten lo que trajeron. Esto es sacado directamente de la fantasía de Mayu, por lo que se pone nervioso y termina cayéndose en la alberca. Suzuki trata de ayudarla, pero mientras más lo intenta, más se quita la ropa y termina extasiado por casualidades de la vida. Entonces Suzuki le presta su chompa para que no ande con la ropa mojada. Kana se da cuenta de que es la chompa de un alumno y deduce de inmediato que es de Suzuki, por lo que llega a la conclusión de que le gusta. Entonces Mayu intenta negarlo, pero sus reacciones lo dicen todo. De la chompa de Suzuki se cae su tarjeta de tren, entonces Mayu va a entregárselo al día siguiente. Pero terminan encerrados en el mismo vagón y justo se le atraca la ropa a Mayu en la puerta. Por si no fuera poco, debido a lo mucho que se mueve el tren termina con los pechos al aire, por lo que se pega a Suzuki y por la sorpresa deja que la gente le empuje. Entonces Mayu no puede utilizar las manos para cerrarse la ropa. Estaban muy cerca de la estación, por lo que Suzuki se arma de valor para arroparle al mismo, y lo logran por poquito. Aunque él de seguridad confunde a Suzuki con un acostador. Mayu dice que eran pareja para tratar de calmar las cosas, pero Suzuki no es de esas personas que miente, por lo que aclara que solamente es su maestra. Entonces Mayu se queda en blanco, ya que Suzuki ni siquiera se mutó cuando dijo que son pareja. Al día siguiente, su alumno va a comprar su cajita feliz del McDonald's, y todo el mundo lo mira raro porque es muy antinatural que alguien que dé tanto miedo compre eso. Pero se topa con la profesora que siempre compra cajitas felices por los muñecos que regalan. Justo empieza a llover y ninguno de los dos trae paraguas, entonces los hermanitos de Suzuki vienen al rescate para entregarles uno, por lo que se van juntos aprovechando que viven cerca. La hermanita de Suzuki se molesta al ver que le tocó un pez en vez de un panda, por lo que Mayu le cambia su pandita, pero el pez cae en sus pechos y pues empieza a amanecerle. Para colmo, venía un camión, por lo que Suzuki los reguarda a todos, y por casualidades de la vida termina tocándole el anuel con el paraguas, generando que se extasee en plena calle. Esto es la vergüenza tanto que se va corriendo a su casa, pero aprendió que los juguetes de McDonald's pueden ser muy adultos. El fin de semana, Mayu y Kana estaban tomando como de costumbre, entonces Satou se va a recoger a Kana, y Mayu se siente celosa ya que ella no tenía a nadie para esto. Justo recuerda cuando conoció a Suzuki ya que estaba llegando tarde a una entrevista de trabajo por el tráfico, y para colmo se le había roto el zapato, entonces Suzuki dejó su trabajo para llevar la máxima velocidad. Esta le dio las gracias por todas las molestias, pero Suzuki no sentía que haya sido una molestia, ya que hizo ejercicio matutino, y desde ese momento pues ella se enamoró de él a primera vista. De vuelta con el presente, esta despierta nuevamente los hombros de Suzuki, por lo que se avergüenza bastante, y otra vez repite las mismas palabras por lo que quisiera decirle a sus sentimientos, pero de momento solamente le da las gracias. Semanas después, Suzuki, la profe y su hermana llamada Saya van a la otra sucursal de la academia por asuntos del festival, y aquí conocemos a Takashi, el cual tenía una profesora bastante animosa llamada Hikari, por lo que todos se apeaban del pobre Takashi. Al regresar a casa, Takashi se encuentra con Hikari en su cama, y esta lo arrastra como si fuera un peluche, ya que Hikari es su amiga de la infancia y siempre lo había utilizado de juguete. Takashi intenta liberarse y por casualidad termina quitándose el sujetador, pero esto solo hace que Hikaru apachurre más a Takashi porque sentía frío, entonces este termina en una escena bastante rara. Esto despierta a Hikari por lo que cree que estaba muerto, pero para su sorpresa solo lo acaricia como si se tratara de un niño. Aunque en realidad era fingido, porque se sorroja mucho apenas estaba sola, ya que creía que si se descuida Takashi podría dominarla. Para demostrar que ella no le tiene miedo a nada, lleva a Takashi a comprar ropa interior y le pide que él escoja, entonces este escoge al azar y se lo entrega porque todo el mundo se ríe de él por estar ahí. Hikari entra en pánico al ver que es un conjunto demasiado revelador, pero no quería dar a entender que no puede utilizarlo, entonces se lo pone por más que luego no pueda ni verse al espejo. Al enterarse que estaba lista, Takashi la jala para irse lo antes posible, pero Hikari aún no se ponía su ropa, por lo que sale con una sudadera y no podía moverse un centímetro o se le vería todo. Takashi trata de ayudarla a cubrirse, pero sus pechos se interponen y para colmo cae encima de la baranda por lo que siente el verdadero placer y se ríe ante él. Hikari termina muy molesta por todo lo que había pasado, pero lo olvida porque pues es la más madura después de todo, entonces Takashi se sorprende de lo mucho que había madurado, aunque hay cosas que nunca cambian, y por eso hace cosas infantiles como combinar todas las gaseosas en una sola, dejando en claro que siempre será una niña por dentro. Días después, Takashi se va de excursión con su salón y estaban a cargo de Hikari, lo cual es incómodo para él porque no ha dejado de pensar en ella desde lo que pasó en el supermercado. Hikari se acerca a este para ver lo que pasaba ya que estaba actuando extraño últimamente, y de la sorpresa se cae al río por lo que ambos tienen que refugiarse en una cueva, debido a que Takashi no es muy resistente. Este pesca un resfriado, entonces Hikari comparte con su cuerpo, pero no contaba con la sede de Takashi, el cual no perdona nada. Hikari trata de calmarlo con un poco de té, pero se le cae en la entrepierna, por lo que Takashi actúa como un bebito, succionando todo. Ya refrescado, Takashi empieza a mejorar y medio dormido le da las gracias por siempre ser tan confiable cuando lo cuida. Entonces le dice que la quiere, lo cual deja a Hikari sonrojada y sin explicaciones, porque Takashi se duerme nuevamente. Llega al festival de la escuela de Takashi, y Mayo le pide a Suzuki que la acompañe, por lo que se viste de colegiala para que no se vea muy raro, pero esto solamente lo hace aún más raro para las personas que lo conocen como Hikari. Esta supone de una que le gusta a Suzuki, entonces lo mete en la atracción que tiene, la cual consistía en buscar la llave de las esposas que le ponen a uno de los dos dentro de una habitación completamente sola. La esposada era Mayo, y Hikari se va para no interrumpir lo que sea que hagan adentro. Entonces Suzuki se pone a buscar la llave y la encuentra bastante rápido, pero se le resbala y causa estragos. Entonces termina abriéndole el sostén a Mayo y acaba en sus nachas. Aquí quería sacarlo de entre sus pechos, aunque lo peor es que no pudo hacerlo de ahí por estar esposada. Entonces Suzuki cierra los ojos y trata de sacarla, pero por lo bajita que es, Mayo termina agarrándole los pechos en vez de las bravas. Luego baja al lugar correcto, pero sigue sin ver nada, entonces le apoya la cara en donde no debe y termina haciéndole una sopa involuntariamente. Suzuki se disculpa por todas las molestias que le causó, entonces Mayo le dice que nada de lo que pasó le incomodó ya que lo quiere. Luego de un segundo se da cuenta de lo que acaba de decir, lo que sale corriendo avergonzada es Suzuki cree que es imposible que eso sea normal, aunque luego de ver un poco a su alrededor cambia de parecer. En la noche, Sai y Tekashi van paseando por una casa embrujada y se encuentran con Hikari atrapada en el piso. Resulta de que esta se puso celosa de que Tekashi le aparezca varonil a Saiya, entonces se adelantó para poder asustarlo y cayó en el piso inestable. Saiya decide que es mejor ir a pedir ayuda, pero Hikari no quiere seguir sola ahí, entonces agarra a Tekashi y esta también se cae. Aprovechando que estaba abajo trata de ayudarla a salir, pero ella tenía ganas de hacer pis por lo que primero le pone una cubeta para que lo haga. Justo llega Suzuki con Saiya, entonces Hikari trata de hacer como que es otra cosa para que no descubran que hizo pis en una cubeta. Luego de que lo saquen, Tekashi esquiva a Hikari, por lo que cree que esta dejó de gustarle por verla hacer pis tan de cerca, en realidad es que no podía darle la cara por la vergüenza. Horas después, un oso empieza a atacar a los alumnos, y los que eran asustados por él terminan siendo pareja, entonces todos se van en busca del oso para conseguir una pareja. Tekashi sospecha quien está detrás de la identidad del oso, entonces se va a la sala de educación física, y como pensaba, encuentra a Hikari escondida. Esta se sorprende al ver que supo que era ella, y Tekashi dice que la conoce tan bien que se lo había imaginado, entonces tratan de salir como si nada, pero aún siguen buscándola, por lo que se vuelven a encerrar apurados. Por la prisa con la que se escondieron, Tekashi terminó dentro del traje de oso, y Hikari no tenía bragas, ya que estaban secando, entonces al intentar salir termina haciéndole un 69 de casualidad. Al rato llegan los demás para volver a la casa embrujada, pero Hikari no deja ir a Tekashi, ya que quiere que sea solo suyo, y Tekashi acepta ya que ella también pensaba ser solo de ella. Por otro lado, Mayu estaba por rendirse en su búsqueda del oso del amor, y justo ve un pie gigante, por lo que corre a pedirle que cumpla su deseo de salir con Suzuki, pero era él mismo el que tenía tal zapatazo, por lo que le promete que cuando se gradúe se va a casar con ella, lo cual la deja en no cao por el impacto de su declaración. Días después, todos se van a un restaurante y le presumen a su compa llamado Kou que salen con su maestra, entonces este promete tener novia lo antes posible. Fácil es decirlo, pero difícil hacerlo porque en su trabajo solamente habían hombres, aunque por obra del destino derrama aceite en la enfermera de su escuela llamada Chizuru. Kou trata de prestarle una camisa seca, pero Chizuru era tan fría que lo congela solo con su respuesta áspera, haciendo el honor a su fama de ser la fría e inexpresiva de la escuela. De todas maneras, se acepta la camisa y se quita todo enfrente de Kou, por lo que este se empieza a extasiar. Este último trata de calmarse a la fuerza, pero esto solo ocasiona que se resbale, y termina encima suyo agarrándole todo, por lo que logra ver en HD todo el paisaje, descubriendo que por más que su rostro no reaccione, su cuerpo sí lo hace. Kou se lastima el tobillo en la caída, pero estaba tan nervioso que lo ignora por completo, y trata de ayudarla como de lugar. Al otro día, Chizuru le pregunta a Hikari cómo mejorar su relación con los alumnos, entonces este le recomendó mejorar sus expresiones observando un alumno que sea bueno en eso, y el único que se le viene a la mente fue, pues Kou, por lo que la noche de navidad se aparece en su casa para estudiarlo. Kou le pregunta cómo es ella, entonces le muestra videos de su infancia y actuales, llegando a confesar que se siente feliz de no pasar la navidad sola este año. Kou se sorprende de que esté feliz de pasar la navidad con él, pero la cámara empieza a reproducir el vivo y en directo de la brada de Chizuru, por lo que Kou se pone súper nervioso y termina haciéndose un desastre que termina con él encima de Chizuru. Y para colmo, el champán revienta en su retaguardia, por lo que Kou tiene que prestarle unos boxers de repuesto para que no regrese a casa sin nada. Antes de irse, le da su regalo y Kou hace lo mismo, porque lo había preparado de antemano, porque es que salía con alguien. Entonces ve la expresión mínima de alegría que le sale a recibir un peluche parecido al de su infancia. Kou también abre su regalo con ilusión, pero se da con la sorpresa al ver que son las bras mojadas de Chizuru, ya que ésta se había confundido de bolsa. Día después, Kou sin entender bien cómo es que llegó a una isla turística con Chizuru, resulta que ésta le ayudó a una tarde, y como premio decidió darle lo que le salga en la notería. Pero Kou creía que era más justo compartir el premio, ya que creía que no ganaría nada, pero terminó ganándose un viaje. De todas formas, Kou se pregunta si es que habían otras intenciones detrás de esto, ya que ya es un hombre. Pero no podía pensarlo mucho porque Chizuru ya tenía la ruta planeada y toca meterse al agua. Para su mala suerte, no era temporada para meterse, por lo que Kou trata de animar las cosas como puede. En la orilla encuentra unos cangrejitos que le llaman la atención, pero sus maletas son arrastradas y para su sorpresa termina cayéndose Chizuru. Kou salta a rescatarla, pero no se había dado cuenta de las brechas de Chizuru que se habían caído, por lo que termina con ella en sus hombros, y por si fuera poco, un cangrejito le pellizca a Chizuru. Esta le pide ayuda para sacarlo, pero este se equivoca del lado, aunque igual terminan deshaciendo a este cangrejo mañoso. Luego Kou se da cuenta de que Chizuru planea todo lo que hace para que este se divierta, entonces se empieza a enamorar mucho de ella. Pero mientras caminan para ver las estrellas, se empieza a llover, por lo que tienen que refugiarse en una cueva. Entonces, Chizuru trata de pegarse a él para compartir calor, pero por los nervios terminan rodando dentro de la cueva. Chizuru no quería levantarse súbitamente, ya que las estalagnitas demoran mucho en crecer, y le da pena destruirlas. Entonces hace todo tipo de movimientos extraños para tratar de liberarse, por lo que su pechón aliaca en la boca de Kou sin que este pueda evitarlo. Luego de pararse se dan cuenta de que dejó de llover, pero siguen sin verse las estrellas, aunque lograron ver una buena vista dentro de la cueva, ya que las rocas brillaban como si fueran estrellas. De todas formas, Chizuru se deprime porque quería una estrella fugaz para desear que algún alumno la quiera. Entonces Kou piensa en voz alta que eso ya pasó con él, por lo que Chizuru canta victoria, ya que había conseguido que un alumno se enamore de esta. Kou se deprime porque cree que todo es un simple juego, pero en realidad Chizuru se sonroja tanto que no quiere que la vea en ese estado. Llega el día de San Valentín y Takashi le presube los chocolates que le dio Hikari a Kou, por lo que este se queda esperando hasta que todo el mundo se fuera de la escuela. No solo le dieron chocolate, sino que también empezó a negar, por lo que le espera un largo y doloroso regreso, pero escucha a alguien caer y se da cuenta de que era Chizuru. Ambos entran a la escuela para refugiarse y empiezan a sentir frío por la ropa mojada, entonces Chizuru se empieza a desvecir, pero por primera vez le pide que se voltee para que no la vea. Kou cree que debe de comer algo para calentarse como los chocolates que tienen ahí, pero ella prefiere compartirlos con este, aunque ya se habían derretido, por lo que termina chorreándose en los pechos de Chizuru. Kou se resbale y termina comiéndoselo todo, pero esto no le importa a Chizuru ya que de todas maneras eran para él desde un inicio. Este se da cuenta de que ella también siente algo por él, entonces le repite que le gusta y le pide que sean novios, pero es rechazado al instante. Resulta que Chizuru quería esperar hasta que se gradúe, aunque le da vergüenza decirlo, por lo que Kou termina graduándose con el corazón roto. Para colmo hacen una fiesta en su casa para celebrar que todos se graduaron, y Chizuru también fue invitada. Esta se termina mojando mientras trata de cocinar algo, entonces Kou la lleva a su cuarto para tratar de darle algo de ropa extra, pero se va rápidamente antes de que Chizuru pueda confesarse. Esta se lamenta porque fracasó en su intento de aclarar las cosas, justo ve una foto de ellos dos juntos, pero se le resbala, por lo que para salvarla termina enredada con los hilos de la caña de pescar que tumbó. Kou se pregunta cómo es que llegó a enredarse de esa forma, y para colmo no podía entrar porque la puerta se atracó con los hilos, entonces va por tijeras. Hikari no puede con la curiosidad de que estén tanto tiempo arriba, por lo que se va a espiar, y Chizuru hace todo lo posible para evitar que la vean de duda, y ni aún así logra cerrar la puerta. Por suerte Kou llega en el último segundo, entonces esta se apega a él, ya que se alegra de que nadie la haya visto y le confiesa sus sentimientos, porque ahora ya no son alumno y enfermera. Kou no puede con la felicidad, por lo que baja con los ánimos a tope, sorprendiendo a todos ya que antes parecía deprimido. Kou estaba feliz porque se le dio con la chica que le gusta, la cual es una mujer fea para todos, pero este había visto una faceta suya que nadie más había visto. Ahora, vemos cómo todos organizan un viaje aprovechando que ya se graduaron, pero Kana no reservó habitaciones en el hotel, por lo que tienen que dividirse en grupos, porque solamente habían dos habitaciones. Hikari se ofrece para irse ya que planea jugar toda la noche, y Chizuru también decide buscar otro lugar. Kou le pregunta que por qué dijo eso, entonces Chizuru le dice que vio en un hotel en el que pueden ver las estrellas, por lo que Kou se enamora aún más de esta y planea cumplir todas sus expectativas, pero se pone nervioso al ver que se refería a un love hotel. Por otro lado, Hikari planea jugar toda la noche como dijo, pero Takashi quería acostarse, y ella lo malinterpreta como que quería acostarse con ella, por lo que sale asustada ya que si se lo pide mucho no podrá negarse. Volviendo con Kou, este decide bañarse primero para comenzar con la acción. El Chizuru se decepciona al ver que no se ven las estrellas como prometía la publicidad, y se pone nerviosa al ver que los servicios que ofrecía el hotel eran para hacer el delicioso. Mientras tanto, Satou y Kana escuchan jepeos de parte de Mayu, por lo que sienten que estos estaban haciendo el delicioso, pero en realidad solamente se estaban dando masaje. De todas formas, los gritos de Mayu lo motivan como para no quedarse atrás, y los otros que también se animaron fueron Kou y Chizuru, ya que eso no podía permitir que se notara que no tienen experiencia. Entonces toma la iniciativa y le muestra paso a paso todo lo que tiene que hacer para hacerlo correctamente. Aunque Kou estuvo tan nervioso que se vino en un segundo. Por más que hizo un récord mundial en duración, se deprime mucho, por lo que Chizuru lo consuela ya que solamente tenía que volverlo a intentar, por lo que Kou se anima de nuevo a aprovechar la movilidad de Chizuru. A la hora de regresar, ambos llegan tarde, ya que Chizuru sentía incómoda la panza porque le daba la impresión de que tenía algo adentro. Entonces Mayu la felicita porque podría ser una bendición. Y este fue el anime de Nan de Kokoni ni Sensei Ga. Dejaré dos animes parecidos en las pantallas finales. Chao.